La trabajadora social es un recurso andante, es una carrera hermosa porque tenés todas las aristas y ejes a trabajar, educación, justicia, salud, lo que es la organización barrial, las instituciones, entonces es bastante amplia por suerte de nuestra labor y en esta pandemia acompañando también en lo que pueda ser el tema de detectar la entrega de alimentos a familias o personas que no puedan salir de sus hogares. La articulación con las personas mayores y sus municipios esencialmente porque son una población de riesgo es un trabajo arduo donde también la trabajadora social tiene que buscar todas las formas posibles para que a esta persona no le esté faltando nada. Necesitamos, seamos más, así que nada, un abrazo grande, espero que cada vez seamos más. ¡Gracias! ¡Gracias!